Audio directo Hay una gran diferencia entre nada y granada Son juegos de palabras de mi mente entrenada Hip hop es mi religión sagrada Por la que lucha mi mando ensangrentada Y peleo como Russell Crowe enfrente de las gradas No me agrada y por eso agredo Pero no físicamente sino con mi credo Estrictamente laico Evitando el enredo con los cables de mi micro La clavo con la lengua afuera como Michael No hay competición a no ser de que surja un milagro Y como soy ateo no creo en eso y sin embargo Puede que me añeje pero no vinagro Yo a mi querido Watson yo cabeceo como Jackson I got you back son, fuck fashion Satanás está en el atanasio con las antenas Atenta bien despacio busca su objetivo en el espacio La primavera es un engaño todo es ambiguo Sufre un daño que con hierbas amortiguo Soy testigo de la evolución del rap Estudiando el proceso de lo nuevo y de lo antiguo Hago lo que quiero y viceversa Rapeo de un modo que conversa Ser bueno es coger lo tuyo y hacerlo a la inversa Al punto en que llegaste un bollo tiene más reversa Con más clase que Sidán muerdo la manzana porque quiero No soy como Adán Algunos piden mucho pero nada dan Son molestos como cebo en el paladar Aquí se dice chimba no madame Me adentro en este antro Estudio al ser humano como un antropólogo Esto es mi monólogo en forma de cantos Me encuentro fumando cilantro Rollo orégano sazonando esta vida sin encantos Amo el rap desde que era un niño y escuchaba Julio Lo estudio hasta lo más profundo como Julio Verne Mi ojo es el lente con que obturo te lo juro Solo pienso en rimas de viernes a viernes Andando por las calles de Medallo De palo a palo, de polo a polo, de pelo a pelo, de pe a pa Fumando pipa, escuchando hip hop, recorriendo la ciudad Andando por las calles de Medallo De palo a palo, de polo a polo, de pelo a pelo, de pe a pa Fumando pipa, escuchando hip hop, recorriendo la ciudad Odisea en la tierra y adiós ideas Odio el mundo, el ser humano es mierda en ciudades y en aldeas No sonrío, solo soy un perro que jadea, analizando lo que lo rodea Mis versos no son epopeyas del típico héroe que rescata a la doncella Resuelvo el caso y la investigación se sella Ya sé que no hay que fiarse en miradas bellas y que mientras más bulla más peyes Rapeo con ahínco, la vida no da un brinco El tiempo viaja al doble después de los 25 Recuerdo el Latin Lingon, rap en español Yo con eso reemplacé cada misa del domingo Viviendo en constante movimiento Soy un velero navegando a favor del viento A través del tiempo, casi siempre casi miento Y recuerdo mis cimientos, siempre fiel a mis conocimientos Más oscuros que Griff digas Eres bueno, no me digas Influencias, tiki fingas, freo estar El rap que no conocen sus amigas Si no sabes, no me sigas Insultos para el rap son malestar en mi barriga Ni conciencia, ni competencia Hasta la falencia Clasificar solo es cagar la esencia Negar es la primera etapa donde el rap muestra todas las falencias Pero la clave es la paciencia Nací en apartado, apartado He estado en Colombia y nunca visto al estado Aún con tanto sol me siento desolado Veo rostros azulados porque no estoy de su lado Andando por las calles de Medalló De palo a palo, de polo a polo De pelo a pelo, de pe a pa Fumando pipa Escuchando hip hop Recorriendo la ciudad Andando por las calles de Medalló De palo a palo, de polo a polo De pelo a pelo, de pe a pa Fumando pipa Escuchando hip hop Recorriendo la ciudad, men Revolutionary Company De Silo Shaq Granuja Audio directo Subtitulado por Jnkoil